Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de mi canal, yo soy Pepe y hoy les traigo el tutorial de la canción Kama de Serbia, así que vayan por su guitarra y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar, para esta canción vamos a necesitar afinación estándar, recuerden siempre afinar su guitarra antes de empezar a tocar, acá abajo les dejo la tablatura en Guitar Pro para que puedan ir seguiendo y comenzamos por el intro. Para el intro vamos a mantener siempre en digitación en el noveno traste la segunda y la tercera cuerda, lo único que vamos a ir cambiando va a ser el bajeo, vamos a comenzar por el noveno traste de la sexta cuerda, después tocamos segunda, tercera y segunda. Después vamos a tocar la misma figura, pero la sexta cuerda la movemos al séptimo traste. Después repetimos la misma figura, pero la sexta cuerda al aire. Todo junto, así. Después vamos a tocar la quinta cuerda en el séptimo traste. Después la segunda cuerda. Después la quinta cuerda en el sexto traste y otra vez la segunda cuerda. Los dos. Ahora agregándolo a lo que vimos anteriormente. Y eso lo vamos a repetir tres veces. Después vamos a tocar la quinta cuerda en el noveno traste. Y después segunda, tercera, segunda. Dos veces. Después hacemos lo mismo, pero la quinta cuerda la dejamos al aire. Ese final sería así. Así es el intro, donde no lleva voz, y también la primera parte del verso. La segunda parte del verso vamos a tocar lo que vimos al principio. Igual tres veces, pero la última parte cambia un poquito cuando estamos a punto de entrar al coro. Y para eso vamos a tocar otra vez. Quinta cuerda, noveno traste. Después segunda, tercera, segunda. Dos veces. Después vamos a tocar la quinta cuerda, séptimo traste. Una vez. Y vamos a tocar la quinta, segunda, quinta, segunda. Para regresar a la quinta en el noveno y repetirlo. Y nos quedamos aquí, hasta entrar al coro. El coro lo vamos a tocar con acordes. Vamos a utilizar la mayor. Mi mayor. Do sostenido menor. Otra vez la mayor. Y terminamos en mi. Un poquito más fuerte y muteándolo. Y por qué no te calmas. Y me quedo en tu cama. Hay muchas cosas que te quería decir. Pero me voy. Ya cuando entra la batería, vamos a tocar lo siguiente. Y se repite varias veces. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a utilizar quintas. Vamos a utilizar do sostenido, sí y el acorde completo de mi mayor. Para el do sostenido en quinta, vamos a tocar la sexta cuerda en el noveno traste. Y la cuarta y la quinta en el onceavo traste. Para el acorde de si, vamos a tocar lo mismo, pero dos trastes hacia abajo. Sexta cuerda, séptimo traste. Cuarta y quinta, noveno traste. Vamos a tocar dos veces el do sostenido. Y vamos a hacer un slide hacia el si. Que también vamos a tocar dos veces. Lento. Y después el acorde de mi mayor. Primero vamos a tocar ligeramente solo las cuerdas de arriba. Y después ya el acorde completo. Dos veces y luego tres. Eso ya depende de ustedes, del feeling que le quieran dar. Completo, lento, es así. Después tenemos otro verso que se va a tocar exactamente igual como el primer verso. Después viene un coro. Que vamos a tocar con los mismos acordes que ya vimos. Pero pues ya le vamos a dar un poquito de más de ritmo. Y lo vamos a tocar dos veces porque aquí ya entra el coro completo. La primera parte solamente se canta a la mitad. Después de este segundo coro. Viene otra vez este riff. Un par de veces. Y después viene otro, un riff. Un poquito diferente que va así. Para esto también vamos a tocarlo con quintas. Vamos a tocar fa sostenido. Sexta cuerda, segundo traste. Cuarta y quinta, cuarto traste. Sol sostenido. Cuarta cuerda, sexto traste. Cuarta y quinta, sexto traste. La. Sexta cuerda, quinto traste. Cuarta y quinta, séptimo traste. El si, que ya lo vimos. Y el mi, que es sexta cuerda al aire. Cuarta y quinta, en el segundo traste. Vamos a tocar dos veces el fa sostenido. Después vamos a tocar sol sostenido para resolver a la. Después, dos veces la, si y mi. Lento. Si ven, antes de tocar el sol sostenido, se hace como un rasgueo, así muteado. Pero eso ya se lo pueden ir agregando con su propio estilo y con el feeling que le quieran dar. Después tenemos un puente en el que vamos a tocar el acorde de fa sostenido menor. Mi mayor. Después vamos a tocar la sexta cuerda en el primer traste. Para resolver a fa sostenido en quinta. Después, sol sostenido que resuelve a la. Y terminamos en mi mayor. Con voz. No fue un juego, es mi forma de ser. Pero ya, acabé, me muero. La siguiente parte, vamos a tocar la mayor. Mi mayor. Do sostenido menor. La mayor. Y terminamos en mi. Solo puedo. Escribirte otra vez. Sé que no me quiero. Sé que no me quiero. Y ya la siguiente parte de instrumental es exactamente igual que el coro. Y, pues, solamente le damos un poquito de más ritmo. Y, por qué no te calmas. Y me quedo en tu cama. Hay muchas cosas que te quería decir. Pero se lo vamos a sobrevivir. Y, para finalizar, hacemos otra vez el riff de. Acá abajo en la descripción también les dejo un link al cover que hice de esta canción. Para que puedan ir seguiendo. Espero les haya sido de mucha utilidad este tutorial. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. No olviden darle like, suscribirse si quieren más tutoriales. Déjenme acá abajo en los comentarios de qué otras canciones les gustaría que hiciera uno. Y aprovecho este espacio para mandarle saludos a todos los fantasmas del grupo de WhatsApp. Grupo creado por Andy. La cual administra las páginas de memes de Neto, Lalo, JP y Dani. Se los dejo acá abajo en la descripción. Así como su podcast y su canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego y buenas noches.